Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy cantando yo te alabo, y lo hago con amor, oh madrecita querida, échame la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy cantando yo te alabo, y lo hago con amor, oh madrecita querida, échame la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Yo le cantaré a María, y siempre te aclamaré, oh madrecita querida, a ti yo te tengo fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy camino para igual, y lo hago con amor, oh madrecita querida, échame la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy cantando yo te alabo, y lo hago con amor, oh madrecita querida, échame la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Jesucristo a mi me dijo, Jesucristo a mi me dijo, que vivamos con amor, y cada vez que vea a su madre, le pida la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Jesucristo que nació, ay del vientre de María, Jesucristo que nació, ay del vientre de María, ese hombre dio su vida, pa' que yo tenga la mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy cantando yo te alabo, y lo hago con amor, oh madrecita querida, ay del vientre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Hoy cantando yo te alabo, y lo hago con amor, oh madrecita querida, ay del vientre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Yo le cantando yo te alabo, y lo hago con amor, oh madrecita querida, ay del vientre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Por ser la madre de Dios, ay del vientre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Ay madrecita querida, ay madrecita querida, ay del vientre de Dios, ay del vientre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Oh madrecita querida, mamá, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, mamá, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, mamá, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, mamá, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, mamá, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, mamá, yo te llevo aquí en el alma. Ay por ser la madre de Dios, mamá, yo te llevo aquí en el alma.